Y esa es la dirección del departamento de Sebastián. Él va a dejar instrucciones en la portería para que les abran. Muchas gracias por todo. Se cuidan mucho en el camino, ¿eh? Espero verlos pronto para darles una bendición más formal que esta. Quintín, llévate a la patrulla. Te acompaño hasta el límite del estado y luego te reportas. Sí, jefe. Se cuidan mucho, por favor. Cuídate mucho, mano. Gracias por todo. Cuídense mucho, Laura. Cuidado. ¿Puedes darme un aventuro a la casa, Sara? Sí, por supuesto. Vamos, por favor. ¿Qué pasó? Malo. Malo.